Amigos de ArteCultura, ¿qué tal? Estamos ahora en la calle de Cuba 52. Cualquiera diría que bueno, ¿qué lugar es este? Porque quien está acostumbrado a pasar por esta calle, pues verá que es un edificio que está semi-abandonado. Y en esta ocasión tenemos aquí una exposición entre instalaciones, pinturas... Hay una obra de fotografía. Hay fotografía, entonces pues bueno, y aquí nos acompaña en esta ocasión a Gerardo Rivera Cura, que tiene una de sus obras que es la que está al fondo. ¿Qué tal Gerardo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, mira, aquí estamos precisamente como decías, es un espacio, un edificio aquí en el centro de la ciudad, que estaba abandonado, y bueno, lo intervenimos entre 11 artistas, entre instalación y pintura, y bueno, yo creo que en ese aspecto el gran protagonista pues es el mismo espacio, ¿no? Y es un lugar que obviamente no está condicionado para como una galería, un museo, y creo que realmente eso también le da un toque interesante a la exposición. Sí, es lo que estábamos haciendo en el recorrido, viendo en el recorrido, que las instalaciones tienen su ser y su sentido en el entorno mismo, ¿no? Claro, sí, de hecho, de lo que se trata precisamente es de un espacio que está abandonado, de semi-derruido, pues darle vida, ¿no? Y entonces en ese aspecto creo que no es un trabajo individual, sino es un trabajo de conjunto. Entonces se trata precisamente que toda la obra desde el primer piso, el segundo y el tercero, todos se intercomuniquen, ¿no? Y todo logre que el espacio cobre vida. ¿Y cómo va a ser la dinámica? Porque el título es Luz Sólida, entonces esta muestra, por lo que estamos viendo, tiene que ser vista de noche. Bueno, de hecho, si te das cuenta, yo creo que, o sea, si vienes desde aquí a este espacio, es lo mismo, ¿eh? Y es lo mismo porque no hay luz. Entonces la penumbra es constante, ¿no? Entonces, bueno, sí, obviamente se trata de que a través de las obras, lograr que toda esta penumbra tenga luz, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, amigos, aquí ya nos acaban de apuntar esta parte, que una percepción se me hace que de día puede haber más luz y puede cambiar un poco la visión. Sí, sigue, está en penumbras de día y de noche. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición? Creo que va a durar un mes, va a estar un mes aquí en la calle de Cuba 52 y pues para los que no puedan venir hoy, el día de la inauguración, pues tendrán todo un mes para venir a conocer este interesante proyecto encabezado por Aldo Flores y Salón de Aztecas. Este, es un colectivo entonces, ¿no? Sí, somos 11 artistas los que estamos interviniendo en el espacio. ¿Y el horario va a ser? Y bueno, ahí sí no sabría decirte, yo creo que eso sería cosa de, posteriormente yo creo que se dará la información, qué días y a qué horas podrá estar para las visitas, ¿no? Ahorita vamos con Aldo Flores para que nos diga con precisión, ¿no? Pero mientras amigos que estén viendo esta parte de la entrevista, de las secciones que vamos a tener en esta visita aquí a Luz Sólida, pues anímense porque la propuesta es muy interesante y el espacio es lo que hace posible que uno tenga sus apreciaciones y pues logre la comprensión de estas formas de presentación artísticas actuales, ¿no? Sí, claro que sí, Tío, al salirnos del espacio convencional y creo que eso también como artista cada uno es un gran reto, lograr que la obra tenga esa fuerza para lograr cubrir todo este inmenso espacio, ¿no? Y bueno, pues ya cada quien dirá si lo logramos o no. Ya con las opiniones que vayan haciendo en las visitas, ¿no? Pues muchas gracias, Gerardo. No, pues gracias a ustedes y les están cordialmente invitados a que vengan a conocer este proyecto. Y amigos de Artecultura, vamos a buscar a Aldo a ver qué nos puede decir más sobre esta exposición. Hasta la próxima.